¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal Jorginho ASMR. Bueno, aquí estoy. Nuevamente con otro video. Tengo que decir que hoy he intentado grabar por lo menos unas 10 veces. Y no he podido. Pero aquí estoy intentando una vez más poder grabar algo. Y voy a estar haciendo soniditos. Quizás sean los mismos soniditos de los videos anteriores, pero con la diferencia que ahora estoy con la Tascam. Y a mí me gusta hacer videos de soniditos con la Tascam más que con el Blue Yeti. Lo único malo de esto es que después tengo que juntar el audio con el video, ya que la Tascam graba el audio por separado. Porque no la puedo conectar al celular. Pero, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así es la cosa. Y eso. Y eso. No perderé más el tiempo y empecemos con los soniditos. Con los soniditos. Quizás les quite el filtro, pero si le quito el filtro, me mantendré callado. Ya que al hablar y soplar se escucha súper mal. Porque soplo directamente al micro de la Tascam. Así que, no sé. Ahí veré. Ahí veré. Espero que les guste. Y se puedan relajar un poco. Y esperemos, crucemos los dedos, que pueda terminar este video sin interrupciones. Gracias. 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 Tengo que decir que me gusta este sonido. Pero no, cuando hacen esto, en las esponjitas. No sé por qué. Pero en estos peluditos, sí me gusta. Gracias. 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 Amigos y amigas, les cuento que este video va a terminar en cualquier momento. episodio. - Si a ustedes les gustó, le puede dar dedito arriba, puede comentar qué le pareció y también se puede suscribir si así lo desea. Seguiré con los soniditos hasta que se pueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.